Tenemos muchas filtraciones, tenemos nueva mini Selection Box y tenemos una nueva estructura para los Evil Heroes ¿Pero no tenemos mini caja? No sé qué estará pasando con Konami Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Sean bienvenidos a otro video de filtraciones Hay demasiadas filtraciones, así que el día de hoy les voy a mostrar creo que lo más importante Que son las nuevas cartas que se van a venir, tanto de Selection Box como de estructura Y ya el día de mañana les pongo todas las demás filtraciones y les pongo las fechas para que sepan exactamente cuando llega cada cosa Así que si aún no están suscritos al canal, suscríbanse de una vez y también activen el botón de la campana Para no perderse de los futuros videos porque se vienen muy buenas cosas Vale, empecemos por lo que muchos estaban esperando, algo sobre Evil Heroes Al parecer vamos a tener una estructura EX, el cual tiene al Malicious Fiend como su carta insignia Aquí les muestro todas las cartas que vienen en la estructura Vamos a ver nada más las nuevas cartas Y de las reimpresiones nada más voy a comentar las que son mejorcitas Las que creo que la gente va a querer Número 1, Solid Soldier Creo que Solid Soldier va a ser de las cartas que más va a querer la gente que no tenía antes De ahí en fuera no siento que sea la gran cosa todas las demás reimpresiones Tal vez cambie de máscara junto con el héroe enmascarado Diane Pero la verdad es que ya el cambio de máscara venía en otra estructura también Y pues muchos prefieren el cambio de máscara junto con el Anki Y como ven en la misma caja pues al final consigues sí o sí los cambios de máscara No te preocupas por ella Y bueno, vamos a ver las cartas nuevas La primera Evil Blast Actívala solamente cuando un monstruo es convocado de manera especial al lado del campo de tu oponente Equipa esta carta a ese monstruo y este gana 500 puntos de vida Durante cada una de las Standby Phase del oponente Inflige 500 puntos de daño a tu oponente Obviamente esto es reducido a 250 Entonces, eh, nada más una carta Burn Por muy poco y la aumentas ataque Entonces, eh, no, es muy mala la carta Nos pasamos a la siguiente Dark Calling SR Invoca por fusión, un monstruo de fusión que necesite Dark Fusion Desterrando los materiales de fusión desde la mano y o cementerio La razón por la que es buena Dark Calling es porque no usas los materiales que tienes en el campo o la mano Puedes usar desde el cementerio Entonces, buena, decente Luego nos pasamos a la otra SR Evil Hero Infernal Gainer Por cierto, estoy pasando muy rápido estas cartas porque ya las habíamos visto antes en filtraciones pasadas Esta durante la Main Phase puedes desterrarla Para que un monstruo de modo que controles Pueda hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase Mientras lo controles boca arriba Esto quiere decir que el efecto es permanente Y aparte, este wey se regresa en la próxima, bueno, en la segunda Standby Phase Después de que activaste este efecto Entonces, eso podría reciclar el efecto, podrías volverlo a usar O tienes otro monstruo que puedes luego hacer exis o algo así Como dije, el efecto, aunque ya haya regresado El efecto sigue aplicado en el monstruo Si es que sigue boca arriba en el campo Pero nos vamos a la primera UR Evil Hero Malicious Edge El Edge Si te ponente controla un monstruo Puedes invocar esta carta con un solo sacrificio Y aparte hace daño de penetración ¡Meh! Y nos vamos a la carta Insignia de la estructura Evil Hero Malicious Fiend Que por cierto, tiene animación Si aún no lo has visto, en la descripción encontrarán el video de esa animación Necesitas un Malicious Edge Más un monstruo de nivel 6 o mayor De tipo Demonio Debe ser convocado de manera especial con Dark Fusion Ojo, también puedes usar Dark Calling Como dice Dark Calling, es como un Dark Fusion Durante la Battle Phase del oponente Todos los monstruos que controlen Son cambiados a posición de ataque boca arriba Y todos los monstruos que controlen Deben atacar a esta carta si es posible El efecto está, eh, no tan guau Creo que lo que la hace especial Es que solamente necesitas al Edge Más cualquier monstruo demonio De nivel 6 o mayor Entonces aquí el deck se puede juntar con varios decks demonios O cuando tengamos por ejemplo a Super Poly Podríamos usar un monstruo del oponente Que sea simplemente demonio Bueno, obviamente lo del nivel también, ¿verdad? Pero bueno, por el momento siento que queda muy meh Todas las estructuras la haciendo muy meh Me imagino yo que va a haber alguna habilidad muy buena Para poder vender esta estructura No creo que sea así nada más No creo que hayan puesto esta estructura como una estructura EX Y que no sea tan buena Realmente cuando las cartas nuevas no son tan guau Ponen varias reimpresiones muy buenas Ejemplo, las del Blue Eyes Que pusieron la Piedra y Consonancia Esta hubiera dicho Bueno, está decente Si por lo menos nos hubieran reimpreso a Stratos O por lo menos a Lanky Si ponías cambio de máscara Pues un Anki y listo, ¿no? Digo, los Evil Heroes Muchos son de oscuridad Y con eso nos pasamos a algo un poco más interesante Selection Box Vol. 3 Mini No entiendo cómo es que están sacando esto No entiendo cómo no la sacaron Cuando salió el Mundial Generalmente ahí era cuando ponían las Minis En todo caso Digo, si es que salía una Selection Box Mini Claro, ahorita no sé por qué Ni siquiera son las finales del Mundial Como para decir Ah, sí, debido a la celebración de las finales del Mundial Tampoco sabemos si van a regresar las Selection Box anteriores Yo supondría que sí Siempre ha pasado Pero Esto es la primera vez que pasa esto También es muy posible que sea la primera vez Que no tengamos una caja en un mes Así que con Konami en estos momentos puede pasar lo que sea Pero bueno Aquí ya les spoileé dos cartas nuevas que vienen Y también una reimpresión Aquí les muestro una imagen con todas las cartas confirmadas hasta el momento Recuerden, seguramente van a haber más reimpresiones Pero por lo menos aquí nos damos una pequeña idea de qué es lo que viene Más todas las cartas nuevas que ahorita vamos a ver Vienen algunas cartas Vision Hero Viene el Gear Frit para los Red Ice Viene el Resonador Rojo junto con el Espejo del Dragón Para los que se quieran armar Gaia o Resonadores También viene el Territorio de Arpías para las Harpies Varias cartas que son actualmente en el meta Obviamente el Tifón Y también del Extra Deck tenemos el Dragón Rojo Archidemonio El de nivel 10 pues También para los Resonadores Tenemos al Ptolomeo M7 De los mejores rangos 6 Tenemos al Avis Delwer rango 4 Y también al Lobo rango 4 Y también tenemos al Wind Up Semis Algo así, es de rango 3 Pero bueno, vamos a ver las nuevas cartas que trae esta Selection Box Como siempre, nada más traen dos nuevas cartas UR y cuatro SR La última vez también trajo un nuevo arte alternativo del Cyber Dragón En este caso también va a traer un nuevo arte Ahorita lo vemos La primera carta es Soul Taker Selecciona un monstruo boca arriba de control de tu oponente Destruye ese objetivo Y luego tu oponente gana 1000 puntos de vida La verdad es que por los 1000 puntos de vida no hay tanto problema Porque es una destrucción de gratis Lo malo es que selecciona y destruye Entonces hay algunos monstruos que no pueden ser destruidos por efectos Hay otros que no pueden ser seleccionados Bla, 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 bla Aún así, considero que es una carta decente Es mejor que Fisura o el Smashing Ground Que a huevo necesitas destruir un monstruo en específico Ya sea con cierto ataque, ciertas cosas Aquí ya puedes tú elegir que destronar Digo, que igual, a veces Fisura y esas cosas es un poco mejor Porque algunas de ellas no seleccionan Entonces, eh, dependerá de cómo se vea Luego tenemos el Onigami Combo Que ya habíamos visto antes Selecciona un monstruo Xyz que controles Se acopla todos los materiales Xyz Este turno, este objetivo puede atacar dos veces Durante la misma Battle Phase Eh, no lo veo tan guau, la verdad Yo juraba que este iba a ser del PvP Luego pasando a los monstruos Tenemos Volcanic Queen Monstruo de nivel 6, 2500 No puede ser convocado de modo normal Ni colocado Debe ser convocado de manera especial Desde la mano Al lado de tu oponente Sacrificando un monstruo de tu oponente Eso quiere decir Es un mini Lava Golem Ya que en lugar de sacrificar a dos monstruos Sacrificas uno Puede ser bueno eso Porque hay veces que Lava Golem Pues simplemente no te ponen dos monstruos Y no se lo puedes poner al oponente Pero eso sí Siempre es mejor quitar dos monstruos que uno La mana está decente Como dije, te invocas de manera especial Esta carta No puedes convocar de manera normal Ni colocar este turno Lo mismo que Lava Golem Y también una vez por turno Puedes enviar otra carta Que controles al cementerio Para infligir 500 puntos daño Aquí dice 1000 Pero van a ser 500 A tu oponente Ojo, esto es lo que puede hacer Nuestro oponente contra nosotros Quiere decir, nos puede estar haciendo 500 puntos daño por turno Pero tendrá que sacrificar una carta Que no sea esta Por cierto Y aparte de eso Durante la end phase Sacrifica otro monstruo O recibe 500 puntos daño Básicamente es como un Lava Golem opcional Que igual te hace 500 puntos daño por turno Pero este Si tu oponente logra convocar otro monstruo Y lo quiere sacrificar Lo puede hacer Y así no recibe nada Pero está bien En ciertas situaciones creo que puede ser útil Y la última carta SR Es el Exis Red Ice Player Metal Dragon Necesitas dos monstruos de nivel 7 Es Jerénico 7 No puede ser destruidos por efectos Mientras tenga materiales Exis Y también mientras tenga materiales Exis Cada vez que tu oponente activa una carta o efecto Inflige Dice 500 Pero son 250 de daño a tu oponente Después de que se resuelva la carta Entonces cada vez que haga algo Cada vez que se mueva tu oponente Cada vez que respire Estás haciendo 250 de daño Siempre y cuando este siga teniendo materiales Claro Y aparte de eso Una vez por turno Efecto rápido Puedes desacoplar un material de esta carta Luego selecciona un monstruo normal Red Ice En tu cementerio Convoca ese objetivo de modo especial Más o menos el otro efecto Digo podrías revivir al cráneo El que se puede El que es Géminis Ya que es Red Ice Y es monstruo normal en cementerio Y ya luego lo vuelves a invocar Y ahora si puedes destruir todos los monstruos Que tengan menos ataque que él Entonces Ah más o menos Digo Lo genial es que es genérico Así que si a alguien le hace falta Un genérico 7 Esa es una buena opción Y con eso nos pasamos a las URs Viene otra carta Red Ice Básicamente esta selection box Trae varias cosas Red Ice Dice Selecciona un monstruo Red Ice Que controles Equipa esta carta a él Este puede hacer Hasta dos ataques a monstruos Por cara Battle Face Puedes enviar esta carta De equipo al cementerio Luego seleccionar un monstruo de efecto En el campo Equipa ese objetivo Al monstruo que estaba antes equipado Con esta carta Y si lo haces Mientras el monstruo Este equipado por este efecto El ataque y la defensa Se convierten igual Al ataque y la defensa original Del monstruo que equipaste Entonces básicamente puedes Activar esta carta Luego luego usar su efecto Quitarle un monstruo A tu oponente Y volverlo tu propio monstruo Bueno tu carta de equipo Más bien Y listo Tienes más ataque Bueno dependiendo de lo que le hayas quitado Entonces ya sea que Esta carta evite Efectos de monstruos O sea si son monstruos Que tienen que activar su efecto Que no nada más es Al caer activan Puedes evitar que activen su efecto Al robárselos O también ya sea que tenga Un super mono Que no te puedes quitar Simplemente activas esta cosa Se lo quitas Se lo robas Y ahora si Tu tienes ahora un monstruo Super chetada Entonces la veo bien Y la otra carta UR Breakthrough Skill Selecciona un monstruo de efecto Que controle tu oponente Ese monstruo boca arriba Que controle tu oponente Ve sus efectos negados Hasta el final del turno Durante tu turno Excepto en el turno Que esta carta fue enviada Al cementerio Puedes desterrar Esta carta del cementerio Luego selecciona Un monstruo boca arriba De efecto de control De tu oponente Y ve sus efectos negados Hasta el final del turno Es un muy buen doble uso Puedes evitar jugadas En el turno del oponente Si tienes esta carta boca abajo Lo malo es que El segundo efecto El que cuando esta en el cementerio Es únicamente Durante tu turno Básicamente esto es Más aplicable Cuando tu oponente Tiene un monstruo Que te pueda impedir Tu jugada Ejemplo El bicho escarabajo El escarabuz Precisamente Tienes esta en el cementerio Primero destierras esta carta Niegas su efecto Y ahora si Puedes hacer tu jugada Entonces Siento que el primer efecto Si esta bien Pero es un poco lento Y el segundo efecto Nada mas es En ciertas situaciones Pero bueno Lo que lo hace decente La carta Es que sea un doble uso Y la ultima carta Es Otro arte alternativo Héroe elemental Estratos No vamos a leer la carta Porque ya sabemos Que es lo que hace Y listo Con esto terminamos Las filtraciones De este video Como dije Todavía quedan Aún más filtraciones Pero sentía que esto Era lo más importante Así que se los quería Hacer llegar ya Recuerden suscribirse Al canal Y activar el botón De la campana Para no perderse Del siguiente video Bueno En parte Será todo Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!